¿Qué tal chicos? Seis bienvenidos al segundo vídeo, segundo capítulo de las novedades del que puede ser el último DLC de Europa en el Stadis 4. Vamos a echar un vistazo al contenido de Venecia, Italia y los Países Bajos, empezando por Venecia que tiene un árbol de misiones gigantesco y que me ha sorprendido bastante porque quiero decir, creo que es uno de los países que eran más únicos de jugar en el EU4 sin ningún tipo de duda y es un país que a día de hoy, aún estando cerquita, entre comillas, el nuevo contenido, yo recomendaría echarle un vistazo porque, como digo, es bastante, bastante único y creo que es un país que merece la pena jugar hoy por hoy, por cómo es, aunque es un poco raro, vais a flipar, pero bueno, muy centrado en la expansión mediterránea y el dominio comercial y de las islas, que en cierta medida va a seguir siendo así, pero hay novedades, ¿vale? En primer lugar tenemos el conocido como Consejo de los Diez, esto es histórico, ¿vale? Y básicamente es que vamos a tener nuestra mecánica de gobierno, como tantos otros países, pero en este caso va a ser negativa, ¿vale? Esto es básicamente una especie de tensión de poder entre el Consejo, entre una especie de gobierno, vamos a decir, democrático o plutocrático en el que va a haber gente que estará opuesta a tu mandato, ¿no? Entonces, cuanto más alta sea esta autoridad del Consejo, menor poder vamos a tener nosotros De hecho, en cuanto pasa de 90, como estamos viendo en esta imagen, básicamente no vamos a poder declarar guerras Lo cual es bastante, bastante duro, aunque bueno, vemos que otorga unos bonus a cambio también, como por ejemplo, menos pérdida de tradición republicana Entonces, bueno, puede ser interesante lidiar con ello y tal, pero en principio vamos a tener que lidiar bastante con este Consejo de los Diez, ¿vale? Bueno, tenemos un montón de eventos nuevos, nuevas interacciones y otras cosillas que vamos a ir recibiendo conforme vayamos avanzando por el árbol de misiones Aquí, por ejemplo, vemos al campeón del Renacimiento veneciano, que es nadie más y nadie menos que Tiziano Ojo, un artista de nivel 3 que está un 75% más barato Esto, como lo podemos sacar medio rápido, ya sabéis que vamos a poder flipar en colores la cantidad de puntos que vamos a ganar Por supuesto, Venecia, uno de los países más ricos del juego y con el que más pasta podemos acabar haciendo Súper interesante, ¿no? Y bueno, pues obras míticas como la Venus de Urbino o el retrato de Carlos V Tiziano, la verdad, que es un artista que mola mucho, ¿eh? Tiene un montón de cuadros en el Museo del Prado Aquí hay nuestro evento, Venecia durante el Renacimiento Un montonazo de contenido, ¿no? Entonces eso va a molar bastante Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, de recompensas un nuevo tier de gobierno de nivel 3 Ganancia e innovación Ganar impuestos, por ejemplo, ganar dinero Bueno, en función de la cantidad de edificios que nos aporten impuestos en plan iglesias que tengamos construidos Y al final del camino económico y de conquista de nuestro árbol de misiones Tenemos este evento de la República Dorada o la República de Oro Que nos va a permitir personalizar, como por así decirlo, la versión definitiva de la República de Venecia Que sería la Serenísima Vamos a poder escoger si queremos cambiar el color de nuestro país El nombre de nuestro país Nuestras ideas Cualquiera de lo de arriba o nada de lo de arriba Si queremos ir jugando simplemente con Venecia Y formaríamos este país, que es la Serenísima Que en cualquier momento nos dicen que podremos restaurar nuestro nombre, nuestro color Si así lo queremos con las decisiones nacionales Tenemos también nuevas ideas Bueno, desvío de comercio Poder de las galeras Más disciplina Menos coste tecnológico del 10% Bastante interesante 20% de poder comercial 15% de daño de fuego Más 20% de límite de tropas Más 5% Si no me equivoco No, perdón Más 50% si no me equivoco De límite de flota naval Más poder comercial De nuestras naves comerciales Más producción de bienes comerciales Más absolutismo máximo Más fervor revolucionario Bueno, esto obviamente Muy pensado de cara a esas funciones nacionales de la partida Obviamente son unas ideas muy 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 potentes Con las que sin duda alguna Vamos a dominar el Mediterráneo Vamos No me cabe ningún tipo de duda Aquí luego hay misiones de conquista Alguna he visto bastante Bastante, bastante, bastante loca En general Jugando con Venecia Ya sabéis que es un pérfido país Que entre otras cosas Saqueo Constantinopla Cosa que a día de hoy Nos sigue doliendo En muy buena medida Pero tenemos cosas como Si completamos las ideas ofensivas Más 5% de habilidad de asedio Por cada nivel de nuestro consejero militar Esto lo veo una absoluta barbaridad En plan dice Igual lo tenemos que bajar un 3% Hombre, no me jodas O sea, 5% al nivel 5 Es un 25% De habilidad de asedio Me parece una santísima barbaridad En plan Este tío Se fuma las fortalezas Básicamente Qué narices, tío Bueno, aquí tenemos por ejemplo Pues Nos permite la marcha forzada La marcha forzada no costaría poder Y recibimos menos daño de fuego O sea, podemos setar muchísimo Nuestro ejército Como podéis ver por aquí Y bueno, aquí Temas de mercenarios Como por ejemplo Que perdamos O generemos más tradición Del ejército Gracias a los mercenarios Luego tenemos también El camino marítimo Bueno, cositas como disciplina Producción Tradición de la flota Aquí hay cositas Que no nos quieren enseñar todavía Entiendo que Sea algún tipo de mecánica Nueva del DLC Con la tasalocracia veneciana Que nos da más poder comercial Menos coste de los barcos Y bueno, aquí cositas ya como Un poco intentar expandirnos Menos coste del centro De comercio Desvío del comercio Unificación italiana Más poder administrativo Durante 20 años Tiene cositas muy chulas Y luego pues obviamente La expansión colonial Más allá del Mediterráneo ¿No? Abrir frutas hacia vene La India China O incluso las Américas Nos dicen por aquí Más bienes Más bienes locales Producidos Nos extiende la era dorada Luego creo que Tenemos por ahí Una forma de abrir antes El ¿Cómo se llama? Lo de Alejandría Perdón Lo del Sinaí O sea que el comercio Triangular también Aquí ¿No? Por ejemplo La autovía del imperio Pues aquí tenemos que lidiar Un poco con Los mamelucos O con los egipcios Un poco hacer La de Estados Unidos Con Con Panamá ¿No? Pues para abrir ahí Un poquito El comercio Hacia nuevas rutas Vale chicos Continuamos ahora Con el árbol De Italia Un árbol Un poco pensado Para fases Medias finales De la partida Es decir que no Obviamente No lo vamos a tener Disponible de inicio Y que recuerda Un poquito al de Bizancio En el sentido En el que vamos a Tratar de restaurar Las fronteras Del imperio romano Y vamos a tener también Un montón de contenido También relacionado Con la conquista De antiguos territorios Y ramificaciones De comercio Y creo que está Bastante Bastante chulo Bueno Veis por aquí El árbol de misiones Obviamente gigante Y que llega Hasta la era industrial O sea Nos va a acompañar Básicamente Durante el resto De la partida Incluso si lo formamos Con Obviamente La serenísima República de Venecia Aunque sinceramente Yo creo Esto será más interesante Pues si lo hacemos Con otro País Pues típicamente Estaré pensando Por ejemplo En Nápoles Lo cual Hace pensar Que quizá Hubiera molado También una actualización Para el papado Y para la toscana O Milán Incluso Que son también Países Muy típicos Y muy distintos De jugar En la Península itálica En fin Vemos por aquí Un montón De reclamaciones Región de Provenza Saboy El Tirol Nueva reforma De gobierno Para ser un imperio Reclamaciones Del imperio romano Con menos reputación Diplomática Y obviamente Se abarata un montón El coste De hacer los cores Aquí vemos Por ejemplo La conquista de Hispania Invadir a Egipto Ilusiones Del sacro imperio romano Porque esa gente Está fumada Y no son los verdaderos romanos Y obviamente Se lo tenemos que demostrar Bueno, misiones militares También Podríamos tener un ejército Basado en condotieros Incluso Decir Pues si queremos Optar por Tropas más estándar En vez de por Mercenarios También continuar Un poquito Con el renacimiento Innovación Coste de consejeros Recompensas De poder monárquico Y tenemos también Pues misiones económicas Coste de desarrollo Reducido Más bienes producidos Vender títulos Ahora nos dará Poder administrativo Tenemos cositas por aquí Un poco Curiosas El refuerzo del monopolio El vino Que nos va a dar Mercantilismo Y aquí Algo interesante Es ya El decidir Si queremos Elegir Que nuestro Nodo Principal Sea el de Génova O el de Venecia En función De que queramos Escoger Pues tenemos Un privilegio Exclusivo Que es apoyar A los mercaderes Látinos Que en un caso Nos va a dar Un 5% De eficiencia de comercio Como estamos viendo aquí Y en el otro Nos estará dando Más desvío de comercio Y más poder comercial Fuera de nuestros nodos principales Que está bastante chulo Y en este caso Pues tendríamos aquí Las misiones Un poquito De centrarnos En el nodo comercial De Venecia Que va a ser Vamos a tratar De convertir Este nodo En lo más En el más potente Del mundo Intentando conseguir Pues 150 De poder De valor Del nodo comercial Y abrir Los mercados orientales ¿No? Como conseguir Comercio En Egipto Alepo Constantinopla Y finalmente El Golfo Perdón El viaje al este Que nos Nos trataremos De hacer Con el canal De Suez Y llegar A la India ¿No? Aquí tenemos El camino Genovés Pues como vemos Ya misiones Relacionadas Con América Con la península Ibérica También En función De que Con que Vayamos Completando La exploración Del nuevo mundo Pues reducir Unas recompensas Pues por ejemplo Con tabaco Con más reputación Diplomática Si lo hacemos Con azúcar Menos costes Reducir La expansión El hastío Bélico Perdón Y aquí Bueno pues tenemos Menos costes De desarrollo En fin Un montonazo De recompensas Finalmente Chicos Los Países Bajos Un país Que Quizá Yo creo De todos Los que Reciben Contenido Del DLC Al menos En Europa Era el que Menos tenía Si que es cierto Que con Lotarinji Y tal Tenía su Partida Distinta Pero es un País Que yo creo Que lleva Sin recibir Cambios Prácticamente Desde el DLC Aquel De la República Que fue De los Primero En llegar Así que al Final Con todo Tendremos Un montón De contenido Básicamente Con los Países Bajos Los vamos A poder Formar Un poquito Antes Con cualquier De los Países Con los Que podamos Empezarlos Y en función Del país Con el que Formemos Los Países Bajos Pues también Recibiremos Un árbol De misiones Un poquito Distinto Con un poquito De elementos Cambiados Etcétera Tenemos Tenemos Por ejemplo Esas Reclamaciones Permanentes En los Países Bajos Menos Coste De Desarrollo Más Disciplina Y aquí Vemos Ya las Misiones De los Países Bajos En su Conjunto Un árbol Muy 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 Grande Como Podemos Como Nos Podemos Imaginar Aquí Tenemos El tema De la Revolución Gloriosa Básicamente Si no Me Equivoco Acá Podemos Acabar Formando Una Unión Personal Con Los Ingleses Y Unir Las Coronas ¿Vale? Formando Un nuevo País Que se Llama Aquí Las Coronas Unidas En vez De Las Provincias Unidas O Cualquier Cosas Así Pues Tendríamos Este Imperio De Las Coronas Unidas Heredaríamos Gran Bretaña Obviamente Necesitamos Tener En Nuestro Poder La Corona O sea Que sea Una Unión Personal El Reino Unido De Nosotros En Este Sentido Dicen Que En El Juego Base Luego Tenemos También Misiones De Expandirnos Por El Báltico Lidiando Con La Hansa Ya Sea De Forma Diplomática O Militar Estoy Un Poco Como Queremos Elegirlo Obviamente Hay que Tener Cuidado Porque Si te Metes Mucho Por El Sacro Imperio Pues Lo Más Normal Es Que Acabes Con Coaliciones Ese Tipo De Cosas Entonces Típico Típica Zona Misiones De Acorazarnos De Fortificarnos Y Fijaros Esta Bastante Curiosa Menos Coste Desarrollo Más Fuerza De Defensa Local Y Todo Esto Se Dobla Si Hemos Completado Las Ideas Defensivas Que Me Parecen Super Interesantes O sea Que 25% Habilidad Aserio Que Me Sigue Pareciendo Una barbaridad A ver Como Acaba Llegando Esto Pero Bueno Podemos Acumular Aquí Una Defensa Fuerte Absolutamente Brutal Cosa Que Sin Dudada Nos Viene Bien Porque Los Países Bajos No Es Que Hay Ninguna Provincia Especialmente Buena Defensiva Si Que Hay Algún Bosque Por Ahí No Pero En General Es Una Región Bastante Bastante Nueva Reforma De Gobierno Exclusiva Estas Económicas Economía Moderna Que Nos Da Límite De Flota Eficiencia Del Comercio Entre Otras Cosas Y Finalmente Misiones Relacionadas Con El Desarrollo Esta Reforma Única De Las Siete Provincias Que Es Como Se Agruparon Históricamente Y Aquí Vemos Menos Coste De Desarrollo Más Bienes Locales Producidos Menos Coste De Gobierno Menos Malestar Menos Coste Construcción Menos Por aquí Un montón De Cosas Y Finalmente Misiones Relacionadas Con La Colonización Tenemos Aquí La Posidad De Establecer Esa Compañía De Indias Oriental Este Dominio De La India En Este Caso Tiene Un Color Un Poquito Más Suave Que El De Los Países Bajos Y Aquí Tenemos Por Ejemplo Nuevas Interacciones Que Nos Permiten Por Ejemplo En Este Caso Gastar Poder Militar Para Que Nuestro Vasallo Tenga Más Fuerza Colonial Y Puedan Convertir Las Provincias Y Luego Hay Un Monterazo Nuevo De Eventos Nuevas Reformas Y Nuevas Decisiones Con Jerónimos Bosco Un Consejero 75% Más Barato De Recutar Obviamente Lo Queremos Poner Máximo Aquí Una Nueva Reforma De Apoyo Al Estado Vale Más Más Apoyo Republicano Tenemos Por Aquí Más Absolutismo Con Los Stathholders Orangistas Formar El Estado Pues Podemos Tener Aquellos Candidatos Orangistas Que Tengan Más Mejores Estadísticas Básicamente Y Aquí Este Evento Que Es Histórico Bueno El Devoramiento O La Comida De Arnold Primero Esto Es Básicamente Pues Que La Turba Holandesa Absolutamente Enfurecida Pues Cometió Un Acto De Canibalismo Si Voy con Arnold Este O Con Un Alcalde De Países Bajos O Algo Así Pero Bueno Vemos Aquí Que Va Estar Presente Este Evento Que No Va A Ser Muy Bueno Porque Nos Mata El Líder Actual Perdemos Tradición Republicana Soldadesca Y Perdemos Estabilidad O El Gran Consejo De Los Países Bajos Que Obtendríamos Pues Durante Unos Parece 20 20 Años Entiendo 10 Años Incluso Menos Deseo Libertad De Los Vasallos Cambio Autonomía Los Vientos Cambiantes Del Comercio Menos Cost Potencia En El Comercio De Libros Produciríamos Papel En Friesland Ganaríamos Producción Base Y El Precio Del Papel Cambiaría Hasta El Final De La Partida Evento Buenísimo En Este Caso Y Este De Un Personaje Que Se Llama Anton Bon Liwajoek Algo Así Que Es Un Tipo Pues Que Tiene Bueno 75% De Coste De Contratarlo Y Más Producción E Innovación La Semana Que Viene Nos Van A Hablar De Los Países Alemanes De Austria De Alemania Y También De Hungrí Bohemio Veremos Que Tal En Fin Opinión De Hoy Opinión De Lo Que Hemos Visto Hoy Sinceramente Y Un Poco Al Contrario De Lo Que Pasaba En Los Países De La Semana Pasada Daban Un Pena Barra Tristeza Porque Como Ya Sabéis Hubiera Molado Un DLC Totalmente Centrado En América Que Hubiera Tocado Un Poquito La Religión Que Hubiera Tocado Las Provincias Que Hubiera Introducido Nuevos Países Y Como Digo Se Han Limitado A Añadir Contenido A Las Grandes Potencias De La Región Y En Ese Aspecto Pues Esos Países Si Que Se Nos Quedaron Un Poquito Si Que Se Nos Qued Al Final Es Una Región Que En General Tiene Muchísimo Contenido Todo El Sacro Imperio Romano Y Por Supuesto Italia Italia Es Una Región Que Mola Un Montón En El Sentido De Que Se Juga De Forma Distinta Los Países Que Allí O sea No Se Juega Igual Papad O Que Nápoles Que Milán Que Venecia Ni Que Génova Y Eso Es Algo Que Mola Un Montón De Italia Y Esas Diferencias Pues Se Van A Agudizar Más Con Con Todo El Contenido Que Llega A Venecia Que Sin Duda Pues Nos Va A Jugar Toda La Partida Y En Cuanto A Países Bajos Es Un País Que Mola Mucho También Tradicionalmente Ha Prusia Incluso Así Que Me Falta Quizá Una Mecánica De Gobierno Sería Un Poco Lo Que He En Falta Pero Por El Resto El Árbol Cubre Absolutamente Todo Vamos Cubre La Colonización Cubre Comercio Cubre La Expansión Te Ayuda A Defenderte También Un Poco Entiendo Sobre Todos Los Franceses Que Van A Un Poco Un Desafío Y Yo Creo Que Vamos La Formar Los Países Bajos Dominar Los Ingleses Etc Es Quizá Los Países Que Más Me Llaman Del DLC O sea Tengo Más Ganas De Jugar Con Países Bajos Antes Que Con Los Venecianos O Con La propia Italia También Porque Es Una Región Que He Jugado Mucho Quizá Pero A Nivel De Todo El Conten Que Introducen Pues Es Totalmente Bienvenido Porque Yo creo Es Como Digo Un País Que En Si Yo creo La Región Recibió Contenido Con Emperor Pero Yo creo Que En Si Es Un País Que Desde El De Respublica Pues No Había Tenido Mucha Historia Yo creo Que Al Final Con Respublica Con Emperor Y No Se Algún DLC Más Que Le Haya A Países Bajos Yo Creo Es De Los Países Con Más Contenido Que Va A Tener El EU4 Sin Ningún Tipo De Duda Así Que Nada Chicos No Se Que Pensaréis Vosotros De Estos Con Cuál Es El País Que Más Ganas Tenéis De Jugar Y Poco Más Que decir Nos vemos En El Siguiente Vídeo Chao Chao